Hola gente, hoy quería hacer una especie de unboxing un tanto diferente, no es un unboxing como tal porque esto hace muchos años que no tiene caja y obligado un poco por el canal Fanatic Toys que últimamente ha sacado unas réplicas de espadas láser de Hasbro. Yo tengo esta hace 15 años, es una réplica del salve láser de Maze Windu y quería volver a encenderlo, quería volver a probarlo a ver si funciona y está bien. Vamos a ver qué tal está, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Autoribus House. Bueno, como os iba diciendo, ya veis un poco lo que quería enseñaros hoy, ese es este salve de láser, yo la verdad que en esta habitación tampoco puedo enseñaros esta de láser en su plenitud, primero porque no cabe, es enorme, es enorme, esto mide un metro, más de un metro. Llevan conmigo 15 años, 15 años, es cierto que en su momento desgraciadamente, desgraciadamente olvidé unas pilas dentro, las pilas se sulfataron y se oxidó un poco el interior, pero pese a todo, pese a todo, esta espada sigue funcionando perfectamente, ahora lo veréis, voy a enseñar un poco para que veáis un poco como es, fijaos, aún se conserva en un estado más o menos decente, es cierto que algunos dorados han perdido el tonillo dorado, pero lo que es el resto de la espada, pues la verdad que está muy bien, si puedo meterla por aquí, que es enorme, no sé qué es esto, aquí la veis un poco mejor, es la espada que llevaba el Jedi Maze Windu, que era Samuel L. Jackson en la saga de Star Wars, y bueno, yo creo que realmente el aspecto es bastante decente, se conserva bastante bien, sigue teniendo esa pegatina horrible que tenían de on-off, la verdad es que hubiera sido más bonito que no le hubieran puesto este tipo de pegatinas, estas pegatinas de on-off no tienen ningún sentido, la verdad es que hubiera sido más bonito que fuera sin pegatina, pero bueno, siempre se puede quitar, nunca se me ha ocurrido quitarla, era más bonito que hubiera dado el botón simplemente toquetear por aquí hasta que encuentres el botón, pero bueno, ya veis que el estado, a día de hoy, 15 años después, yo creo que es un estado bastante decente, bastante decente para haber estado encima de un armario, la verdad es que la limpia un poco porque estaba un poquito llena de guarrindonguería, llena de polvo, es del año 2005 y es una Master Réplicas, en ese momento no existía Hasbro, o no existía Hasbro, no hacía este tipo de... voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta, ya veis que lo quepo, no cabe, esta espada es muy alta, no cabe, fijaros el tamaño que tiene, es enorme, ya os digo, en ese momento no existía Hasbro, existía esta espada, es de Master Réplicas, que luego fue comprada por Factor Intentarim en algo así, y esa empresa perdió, perdió la licencia Star Wars, que luego pasó, pasó precisamente a Hasbro, Hasbro compró otra licencia, compró este tipo de, este tipo de réplicas las hacen ellos, porque este invento, el sonido del saber láser, que al golpear suene, también fue una obra de Master Réplicas, fijaos que la... me voy a dar aquí, aquí apoyado, fijaos como es la base, fijaos como es la base, lo chula que está la base, la base se puede colgar perfectamente en la pared, tiene dos ganchitos, un ganchito aquí, otro ganchito aquí, y se puede colgar perfectamente en la pared, pone aquí, está impreso en bajo relieve, las letras de Star Wars, esto ya se lo digo al canal para Titoys, igualito que el cacho de metraquilato asqueroso, que da Hasbro ahora con sus nuevas réplicas, que es realmente patético, patético, porque esto yo entiendo que esto es una réplica, son réplicas caras, y que al menos una base de este estilo, sí que deberían llevar las nuevas espadas, no es agua rindonguería de metraquilato, que es realmente horrible, horrible. Y bueno, han pasado 15 años, yo he intentado poner las pilas, la verdad es que al intentar poner las pilas, hay algún muelle que se ha partido y ha salido volando, estaba oxidado, ya os digo, en ese momento dejé las pilas dentro, cosas de la vida, cosas de que a lo mejor tampoco en ese momento éramos tan mega cuidadosos con las cosas, pero yo creo que se ha mantenido en un estado más o menos decente, ya os digo, tiene 15 años, 2005 Lucas Phil, 2005 Master Réplicas, y yo creo que se mantiene en un estado muy decente, muy decente. Vamos a encenderla, vamos a encenderla porque esto es casi lo mejor de estas espadas. No creo que se vea la luz, porque yo lo estoy mirando con el foco, la luz se ve muy mal, no se ve. Intentaré luego hacer algún vídeo donde haya menos luz para que podamos ver un poco el efectillo de la luz púrpura que tiene esta espada. Y bueno, este es el ruido que hace con esta espada, al encenderse. Que genial, que 15 años después, este tipo de réplicas sigan funcionando de esta manera, me parece espectacular. Fijaos. Bueno, sí que se aprecia la luz morada que tiene la espada. Es espectacular, eh. Está chulísimo. No. Quince años después, esta réplica sigue funcionando perfectamente como el primer día. O sea, me parece muy buena, muy buena réplica. Con una base estupenda para tener esta figura colgada en cualquier sitio. Fijaos. Así es como deberían ser las cosas, la verdad. Está muy bien hecha. Yo espero que las de Hasbro funcionen tan bien como funcionó esta Master Réplicas. Señores de Hasbro, por favor. Unas basecitas en condiciones. Unas basecitas en condiciones. Y bueno, canal Fanatic Toys. Aquí has visto mi... Mi réplica. Yo espero que haya estado contento. Aquí está. Me has hecho sacarla. Me has hecho quitarle el polvo. Me has hecho ponerle las pilas. Y gracias. Gracias. Porque la verdad es que echaba de menos este sonidito de Star Wars. Echaba de menos una pedazo de réplica así. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado la espadita, ya sé que es algo diferente a lo que saco normalmente en el canal. Es algo distinto. No. Pero bueno, estaba por aquí en mi no colección de Star Wars. Y ya está. Si os ha gustado la réplica, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado, dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Dadle al like. Dadle a la campanita. Visita mi Instagram. Y nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo unboxing. O lo que se me ocurra. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.